Vean que bien quedó, se los dije, queda un toque ahí caramelizado, demasiado tuanis el color que le dan Y bueno, ya lo voy a servir en el platito Hola que tal gente, saludos Hoy estamos con un nuevo video en el canal, primer videito donde voy a cocinar Pero antes de continuar voy a mencionarles sobre un sorteo Ustedes saben, en el video anterior fui a Liberia y me corto el pelo tabo Dicho sorteo va a ser un corte de pelo, pero este sorteo solo va a regir en Liberia Pero también si usted tiene disponibilidad de que si vive en cañas dulces, en cañas en bagaces De poder moverse hacia Liberia, está con toda la libertad de participar El sorteo lógicamente con la situación que hoy día está pasando Pues también depende mucho de la situación que de aquí a un mes esté Porque este sorteo se va a hacer el 15 de julio Para que ustedes estén mucho más atentos, visiten mis redes sociales que están abajo en la descripción Si la situación pues mejora, entonces se va a lograr hacer el sorteo Pero obviamente la persona que gane va a tener que llevar obligatoriamente mascarilla, alcohol y gel Los que estén interesados en participar, bueno por privado yo me voy a contactar con el ganador Para decirle la fecha y hora Ya debería empezar a cocinar porque tengo hambre Estamos en mi cocina El día de hoy voy a hacer un pollazo al horno Que es demasiado fácil, ya se los voy a mostrar Para empezar vamos a utilizar estos ingredientes Chile dulce, cebollita, vainicas, bueno es opcional la verdad Usted le puede poner vainicas o no Papitas, deliciosas papitas Apio Un limoncito, pues no sé, ahí aparece un limón y lo quise agregar Y dos zanahorias pero igual manera si usted es fan de la zanahoria le puede agregar muchísimo más Tenemos otro ingrediente que es la coca cola Que ya ustedes van a ver por qué le vamos a echar coca cola a ese pollito Y bueno aquí eso mientras estamos cocinando pues nos echamos un traguito No mentira, esto también lo vamos a utilizar para cocinar Y aquí tenemos el pollito delicioso que vamos a cocinar Ahora vamos a ir con la zanahoria Les aseguro que si usted no sabe cocinar y hace esto Primeramente pues se le dice a su mamá Mami quiero cocinar Le va a decir que no porque sabe el desastre que va a ser Pero usted nada más insiste Para sorprender No, que le pegue un susto Ah, sorprender con un buen platillo Vainita, vainita, vainita No crean que todo el tiempo estoy así No, sino que es que la cámara no ayuda O sea, no tengo dónde ponerla Entonces por eso estoy así como para que me vean Para que me vean Tampoco es que estoy cocinando así todo el rato, ¿no? Van a ver nada más falta que saquen un meme así Se me olvidó decirles El ajo es muy bueno para dar sabor y también color En esta ocasión, bueno, puedo agregar dos dientes de ajo Aunque no les guste el ajo La verdad que les recomiendo que siempre lo agreguen Porque de igual manera no lo van a sentir Aquí piqué lo de las vainicas El chile dulce, la cebolla Y ahí está el ajo De esta manera quedó la zanahoria y la papa Aquí tenemos el recipiente Donde vamos a hacer el pollito a la hornezca Agregar el pollito Pues si no se lo podemos dejar de esta manera aquí Ahora vamos a proceder con los demás ingredientes Yo suelo agarrar de una vez la papa y hacerlo así Suelo agarrar la zanahoria y también hacerlo así Usted realmente hace esto y va a convencer a su papá, a su mamá, a su chica Y es tan sencillo como hacer esto, ¿no? Lógicamente yo soy un aficionado a esto, a la cocina Y lo podemos distribuir aquí poquito a poco y así Ok, ya tenemos esto Vamos a agregar ahora la vainica La vainica la agregamos de esta manera El chile dulce Quiere decir que esté... Ay, madre Que esté bastante distribuido Agregamos aquí La cebolla Cebolla Tas, 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 tas Agregamos, así vean Con amor Usted para la cocina tiene que tener libertad Libertad, un ejemplo Yo le estoy dando a usted esta receta Que es muy bueno Usted puede conquistar a una chica con esta receta O un chico Pero Usted también le puede echar otra cosa En vez de echarle una cervecita Le puede echar un Un huiscazo La verdad Tenemos el apio, tenemos el apio De nuevo, así vean Con amor, vean Así 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 Lo distribuimos El apio da un sabor increíble, en serio Pero vean, vean, vean los colores Vean qué hermoso Qué hermoso se ve Vamos a agregarle el ingrediente secreto Ahora sí, vamos Con la Coca-Cola ¿Por qué le agregamos Coca-Cola? La Coca-Cola le va a dar un toque Bueno, aparte de agregarle el dulce a la comida Le va a dar un toque así como caramelizado Yo no suelo tomar esto Pero para las comidas Se lo agrega aquí, vean Opa Aquí está la coquita, vean Está la coquita ¿Cómo se agrega la coquita, vean? Qué delicia Puede ser que usted no lo vea tan compatible con eso Pero Créame que va a funcionar Ahora Otro ingrediente Que es La cerveza La cerveza la utilizo para que le dé ese toquecito también amargo al pollito Antes de agregarlo Es bueno mandarse un traguito Para ver en qué condiciones está la cerveza Ah, son varas, son varas Vamos a agregarlo Agregamos la cerveza Miggy en tu cocina Para condimentar voy a utilizar un poquitito Nada más de Sazonador completo Vamos a agregar también pimienta Pimientito No tanta Porque si no, pues ya Nos paseamos en todo Aunque ya el sazonador completo tenga sal Entonces usted le agrega una pizquita Nada más así Me agrego una pizquita De sal Ahora les voy a dar una clave Una clave para eso Se me había olvidado el limoncito Opa Opa, opa Ven Con limoncito O sea, aquí usted lo que está teniendo es Una michelada A la pollezca Un limoncito Para que le dé ese toque ácido Tenemos dulce Tenemos ácido Tenemos el toquecito amargo Y créanme que esto va a estar mortal El paso que yo les menciono Es agregar papel aluminio Cortamos por acá ¿Por qué agregar el papel aluminio? Bueno, lo que hace el papel aluminio Es que se concentre el calor Entonces ocupamos que el pollito se cocine Lo más importante Pues a lo demás Se cocina rapidísimo Con el pollito en el horno Estamos a mitad de camino Bueno mi gente El pollo ya casi está Lo que le agrego Es este poquito De salsa barbacoa Me gusta que cuando ya saquemos el pollo Tenga también un saborcito En esta capa de arriba Este que yo le estoy haciendo Es como cuestión mía Bueno en realidad todo el pollo Es cuestión mía Ok, ya tiene bastante salsita Y por eso ahora un poquitito Lo podemos agregar acá Y así Ahora solo falta ponerlo de nuevo en el horno Para que esto se dore Y que quede un sabor bastante rico Entonces usted saca el pollo intacto Queda esa parte arribita Como otro sabor Ahí está el pollo Vamos a darle unos cuantos minutillos Ahí para que esa parte de arriba se dore Y ya estaría listo Vean que bien quedó Se los dije Queda un toque ahí caramelizado Demasiado tuanis El color que le dan Y bueno ya lo voy a servir en el platito Bueno ahora sí Toca servirlo en este platito Bueno aquí lo ven Arroz y frijoles tengo Ahí está la comidita servida Vean el pollito Riquísimo Los frijoles El arroz Esto es lo que voy a cenar y almorzar Porque bueno Y me puse a hacer este videito Y ya me tardé bastante Pero la verdad que O sea Tiene buena pinta Tiene muy buena pinta Llega el momento de la verdad Agarramos nuestros cubiertos Voy a probar el pollo de una vez O sea Aquí no ando con rodeos Se me hace la boca agua Este pedacito Gente Que delicia Se siente O sea Se siente hasta el apio Se siente Con solo agarrar del pollo Se siente el apio Vamos a agarrar la vainita Esto es una delicia Las verduras quedaron al punto O sea No quedaron tan suaves Como que se despedazan Quedaron muy bien Es que el pollo en realidad Absorbió La coca cola La cerveza Y se siente el apio No sé como Como rayos El apio se siente aquí en el pollo Es que se siente Y esta parte de aquí Donde le eché salsa barbacoa Le da un punto que wow O sea Varios sabores Ristísimo ¿Qué es esta maravilla? ¿Qué es esta maravilla? Bueno mi gente Espero que les haya gustado Este videito De esta receta Este pollito La verdad que bueno Y yo con asuntos De estar explorando En la cocina Este Cocinar esto Y bueno mi gente Espero que les haya gustado El videito El primer videito De Liggy Chef Y bueno Si les gustan Estos tipos de videos De cocina Pues denle un tremendo like O sea a mi me encantaría Poner una meta En este video Nunca pongo metas Pongamos una meta De 50 likes Y se viene Un videito de cocina Para enseñarles a ustedes Otra receta Que por ahí Por ahí me la sé Y lógicamente Yo alterando las recetas O sea le agrego una cosa Le agrego la otra Y así Recuerden Lavarse las manitos Bien bien Antes de comer Como decimos Aquí en Costa Rica Pura vida Cuídense montones Y bendiciones a cada uno de ustedes O sea Creo que este Ha sido El pollo Más delicioso Que me ha quedado O sea He cocinado otros Pero Este tiene un toque especial Este tiene un toque especial Definitivamente Creo que el pollo Dijo Voy para video Me pongo sabrosón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!